Claro, la familia es acá, la familia no es que dijo bueno, hasta que pase el último, son 3 días, 4 días, 5 días, de hecho hay vuelo nacional por 3 días, pero la familia dijo hasta las 14 horas. No, y además otra cosa, perdón, es la 16. Pero digo, fue una decisión familiar que nadie puede cuestionar, digamos. E infiero que se habrá extendido frente ahora a todo esto que ocurrió, ¿no? El tema de seguridad ahora. Que le habrán dicho Claudia, claro, Podemos, Jan y... La primera comunicación, Vero, que tuvo el presidente de la Nación con Claudia Villafañe ayer, a pocas horas de conocida la noticia, fue, primero él llamó al presidente argentino juniors. Pero en estas son las imágenes de lo que está pasando, lo que le pasaba hace un rato, ¿no? Esto fue cuando llegó el presidente, que estuvo muy emocionado. 11 de la mañana. 11 de la mañana, que fue quien puso la camiseta, el cajón tenía la bandera argentina, la camiseta de Boca, y el presidente puso la camiseta de Argentinos Juniors, club del que es fan al presidente de la Nación, y donde comenzó Diego. Y fue el pañuelo de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Ahí está con Cristina Kirchner. También estuvo con la familia Vero Máximo Kirchner ayer a la noche, acompañando a Claudia, Dalma, Janina. El presidente estuvo llorando. Y pensá, voy a meter un dato político ahí, que es el reencuentro de Alberto Fernández con Cristina Kirchner después de un mes de cortocircuitos políticos. Se encuentran por primera vez acá. Digamos, diferencias había... Bueno, no me voy a extender en eso, pero quiero decir, están ahí juntos. O sea, que el Diego también produce esto, ¿no? Por eso digo, es un dato político, el reencuentro del presidente y su vicepresidenta, después de algunas cuestiones que no me voy a extender ahora, pero de política interna y de decisiones de gobierno que los tenían alejados, se juntaron hoy en la Casa Rosada, donde también al presidente lo acompañaron sus principales funcionarios, que estuvieron con la familia. Y decía eso, que el presidente le ofreció, llamó al presidente argentino júnior, porque en un primer momento se pensó hacerlo en una cancha de fútbol, doctor. Como para hacerlo, tratar de buscar en un lugar abierto. Si les...